Vamos a continuar con Ole El Salvador, tenemos música, es viernes, inaugurando ya el fin de semana. ¿Están listos chicos? Grupo, la clase. Es una ciudad preciosa, famosa en El Salvador, la llaman Perla de Oriente, y es un pueblo emprendedor. Tiene un volcán majestuoso, mujeres a todo dar, su clima es muy caluroso, y las playas en su mar. Y todos ya se den cuenta que aquí hay un bello lugar, donde existen los garrobos, que se llama San Miguel. Y todos ya se den cuenta que aquí hay un bello lugar, donde todo el mundo goza, y es mi lindo San Miguel. Aquí está el sabor, la clase. San Miguel, San Miguel, en carnaval, vamos a gozar, en carnaval, y a disfrutar. Es una de hombres ilustres, muy ricos en su historial. San Miguel, también gustan los turistas, que gozan del carnaval. Es un pueblo muy devoto, a la Virgen de la Paz. Su fe muestra un gran ejemplo, por su gente muy tenaz. Y todos ya se den cuenta que aquí hay un bello lugar, donde existen los garrobos, que se llama San Miguel. Y todos ya se den cuenta que aquí hay un bello lugar, donde todo el mundo goza, y es mi lindo San Miguel. San Miguel, San Miguel, en carnaval, vamos a gozar. San Miguel, San Miguel, San Miguel, en carnaval, San Miguel, y a disfrutar. Aquí está el sabor, la clase. Y todos ya se den cuenta que aquí hay un bello lugar, donde existen los garrobos, que se llama San Miguel. Y todos ya se den cuenta que aquí hay un bello lugar, donde todo el mundo goza, y es mi lindo San Miguel. San Miguel, San Miguel, en carnaval, San Miguel, vamos a gozar. San Miguel, San Miguel, en carnaval, San Miguel, San Miguel, y a disfrutar. Goza la cumbia, goza la cumbia, la clase. Goza la cumbia, goza la cumbia, la clase.